El 15 de marzo El 15 de marzo El 15 de marzo Muchos entre el público habían perdido a familiares y amigos en esa guerra, y César lo estaba celebrando. El Senado pasó meses otorgándole todo tipo de títulos y honores. Entre ellos, estaba permitirle llevar la ropa de los triunfos durante otras celebraciones. La toga púrpura y la corona de laurel evocaban a la monarquía, aunque de forma simbólica, y muchos no se tomaron bien que César pudiese andar por ahí como si fuera un rey. También fue nombrado prefecto de la moralidad, lo que le daba autoridad para expulsar del Senado a cualquiera que tuviese una mala imagen pública. En las reuniones del Senado, empezó a sentarse entre ambos cónsules en una silla de oro. César era prácticamente un rey. Tras el cruce del Rubicón, César hizo una serie de reformas políticas para arreglar los problemas de la república. Desde hacía décadas, el sistema político era un enorme desastre. Las provincias se habían convertido en territorios independientes controlados por los gobernadores. El ejército imponía sus propias medidas, y el gobierno había perdido gran parte del poder. Esto había hecho que la corrupción fuese brutal, además de darle todo el poder a los aristócratas. César ya tenía planeado desde el principio acabar con este sistema. Para ello, creó una constitución que perseguía básicamente tres objetivos. El primero era unir todas las provincias bajo una única entidad, un precedente de lo que sería el imperio. El segundo era crear un gobierno fuerte. Para ello debía, por una parte, aumentar su autoridad personal mientras reducía la de las otras instituciones. Y por otra, garantizar su apoyo en el Senado. La guerra civil había dejado muchos sitios vacíos en el Senado, por lo que los fue llenando con senadores fieles a él. Entre ellos habían plebeyos, libertos e incluso galos. A todas luces aliados, pero que no fueron bien recibidos por los aristócratas. El tercer y último objetivo era convertir el conjunto de la república en una sola unidad. Es decir, controlar a los candidatos que se presentaban a las elecciones, elegir a los miembros del Senado y evitar que las asambleas adoptasen medidas. También le otorgó más poder al Magister Equitum y al prefecto urbano, debido a que los dictadores rara vez abandonaban Italia. Pero César era una excepción y necesitaba tener la espalda bien cubierta cuando estuviese lejos de casa. Otra medida fue aumentar el número de magistrados para que estos tuviesen más experiencia y así recompensar a sus aliados. Pero al mismo tiempo, también redujo su poder. También podía vetar al Senado y controlar al Consejo de la Plebe, y por extensión, a los tribunos de la Plebe, los únicos que podían oponerse a sus medidas. Pero para llevar a cabo todas estas medidas necesitaba el apoyo popular. El pueblo estaba encantado con César. Para ellos era el héroe que había llegado para acabar con la opresión de los ricos. De hecho, no lo veían como un nuevo Sila. César no había tomado acciones contra sus rivales en Roma. En su lugar, le había dado un donativo a la población, además de ofrecer cargos a sus rivales. Entre otras medidas, recompensó a las familias con muchos hijos. Distribuyó tierras entre sus 15.000 veteranos y eliminó una cuarta parte de todas las deudas. También dio trabajo mediante la remodelación del foro, que incluía el suyo propio. Pero los problemas no tardaron en surgir, esta vez más allá de las fronteras. Parte había sido responsable de una de las mayores derrotas de Roma unos años antes. Y para colmo, había apoyado a Pompeyo durante la guerra. Por lo que muchos senadores aliados con César clamaban venganza. Al mismo tiempo, en los Balcanes, los dacios llevaban lanzando ataques contra Iliria desde que César era gobernador de la provincia. Pero en vez de hacerles frente, envió a sus legiones a luchar en la Galia. César preparó un ambicioso plan para acabar con ambas amenazas de un solo golpe. Cruzaría el Danubio e invadiría Dacia, una campaña que duraría un año, para luego dedicar a otros dos a acabar con los partos. Esta impresionante expedición contaría con más de 90.000 hombres, y ya estaban comenzando los preparativos. Junto a César estarían Marco Antonio y Lépido, el último de los cuales sería sustituido más adelante por su sobrino Octavio. A raíz de esto surgió una profecía, desmentida por Cicerón, que decía que solo un rey podría vencer a los partos. A principios del 44, el Senado otorgó un nuevo título a César. Ya no sería dictador durante 10 años, sino que lo sería de por vida. Dictator perpetuo. Esto lo cambió todo. Poco después habrían una serie de incidentes que empeorarían las cosas. El primero tuvo lugar cuando un grupo de senadores, liderados por uno de los cónsules, acudió a César para presentarle una propuesta para darle todavía más honores. César estaba supervisando la construcción de uno de sus proyectos mientras charlaba con un colega. Cuando el grupo llegó, no le prestó atención, ni siquiera cuando le llamaron. Simplemente les miró durante un instante y siguió hablando. Era un gesto muy feo, sí. Pero ante todo, se vio como una señal de que César se consideraba superior a los cónsules. Poco después, una diadema de oro, usada como corona, especialmente en los reinos orientales, apareció en la cabeza de una estatua de César en el foro. Dos tribunos de la plebe, Marulo y Flavo, ordenaron retirarla. Unos días después, durante una celebración, César fue aclamado rey por la multitud, a lo que respondió, rey no, César. Hay varias interpretaciones. Según una, rex, que significa rey en latín, era un apellido común en la época, por lo que César se limitó a resaltar en broma que se habían equivocado. Los dos tribunos que habían retirado la corona intentaron arrestar al hombre que inició la aclamación, pero César se interpuso, furioso al considerar que querían desprestigiarlo en público. Los convocó al Senado, donde los acusó de colocar la corona. Algunos senadores propusieron condenarlos a muerte, pero César insistió en destituirlos. El 14 de febrero, durante la Lupercalia, Marco Antonio se acercó y le ofreció una diadema. Y no solo eso, César iba vestido de púrpura y llevaba una corona de laurel. Rechazó la diadema hasta en dos ocasiones, y respondió al público diciendo que el único rey de los romanos era Júpiter. Acto seguido hizo llevar la corona a su templo en el Capitolio. Según Cicerón, todo estaba planeado, ya que Marco Antonio era uno de los hombres de mayor confianza de César. Algunos pensaban que César estaba comprobando el terreno, de modo que si la multitud hubiese estado conforme se habría puesto a la diadema, mientras que otros sostenían que era un teatro para así poder alejar las sospechas. En todo caso, poco después, un sacerdote llamado Espurina acudió a él para advertirle. Hasta los idus de marzo, su vida corría peligro. César era para muchos una amenaza para la república. Cada día actuaba más y más como un rey, y era cuestión de tiempo que la monarquía volviese, más de 400 años después. Para los romanos esto era una pesadilla. Había que hacer algo. Esto nos lleva a centrarnos en tres hombres. Casio Longuino, Marco Bruto y Décimo Bruto. Casio era un experimentado general. Había participado en la campaña de partia junto a Craso, siendo uno de los pocos supervivientes de aquel desastre. De vuelta en Siria, reorganizó las tropas restantes y logró rechazar una contraofensiva de los partos. Durante la guerra civil, estuvo del lado de Pompeyo, demostrando su valía como almirante hasta que lo apresaron. César le perdonó y lo puso al mando de una de las legiones que envió a Egipto. Allí volvió a demostrar su valía durante la caótica campaña de Alejandría, pero al negarse a luchar contra los hombres de Pompeyo, César lo envió de vuelta a Roma. Marco Bruto, en cambio, no era un militar. Apoyaba a Catón y durante la guerra acompañó a Pompeyo a Grecia. Tras la derrota, se rindió, recibiendo el gobierno de la Galia Cisalpina por parte de César, que también le prometió el consulado en los años siguientes. Al margen de la política, ambos tenían un vínculo. Su madre, Servilia, fue amante de César durante unos 20 años, por lo que lo conocía bien. Por último, tenemos a Décimo Bruto, primo lejano de Marco. Era un fiel aliado de César, que incluso luchó junto a él y Antonio en Alesia. Tras servir como pretor, fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina al año siguiente. A partir de este reducido grupo, la conspiración no tardó en crecer. Se les unieron Cayo Trebonio, antiguo cónsul y veterano de la Galia, un antiguo aliado de César que se había vuelto contra él. Tilio Simber, pretor, que buscaba conseguir poder. Publio Servilio Casca, amigo de la infancia de César y ahora tribuno de la plebe preocupado por su creciente poder. En total sumaron 60 conjurados. Su primer movimiento fue intentar traer a Marco Antonio, mano derecha de César, que podría mantener a las legiones bajo control, lo que le daría mucho poder en el Senado. Pero Trebonio ya lo había intentado antes y se había negado. La siguiente opción fue Cicerón. Estaba considerado un gran político y había acabado con la rebelión de Catilina, siendo considerado un héroe de la república. Parecía la mejor opción para acabar con César. Sin embargo, se decidió rechazarlo también. El motivo fue quizás que Cicerón, en un intento de influir en el nuevo gobierno, llevaba tiempo juntándose con los seguidores de César y los conspiradores no querían arriesgarse con alguien que podría haberse cambiado ya de bando. Una decisión que habían tomado ya desde el principio era que el asesinato se haría en público. De esta forma, sería visto como un acto legítimo a ojos del pueblo. Por otra parte, no se sabía cómo hacerlo. Una idea era cometer el asesinato durante las votaciones, pero César estaría rodeado por los suyos, y lo más seguro era que el asesinato provocase un disturbio. Los conjurados no saldrían vivos. Otros propusieron hacerlo mientras iba de camino a las votaciones. Si se la acorralaba en un puente, unos podrían asesinarle mientras el resto contenía a sus guardias. Si caía al río, habrían varios hombres preparados para terminar el trabajo. Pero entre otros problemas, la mayoría de los participantes no destacaban por sus habilidades de lucha. Otra idea era usar un grupo de gladiadores, cortesía de décimo, para atacarle durante unos juegos. No se ponían de acuerdo. Cada plan tenía sus pros y sus contras, pero fue un anuncio inesperado el que acabó aclarando las ideas. César abandonaría Roma para comenzar la campaña el 18 de marzo. Eso lo cambiaba todo. Nadie sabía cuándo se marcharía César, pero contaban con que fueran meses. Con un plazo tan corto para ejecutar su plan, tuvieron que empezar de nuevo. Llegaron a la conclusión de que para tener éxito, necesitaban un entorno controlado, sin guardias ni multitudes. Pero también debía ser sencillo, ya que tenían poco tiempo. Enseguida surgió la idea de hacerlo en una reunión del Senado. Las sesiones eran regulares, y aunque eran públicas, estaban relativamente aisladas, además de que los guardias de César tendrían que esperar fuera. La última reunión del Senado prevista antes de que se marchase César tendría lugar el 15, en los idus de marzo. Pero había un problema. César estaba llevando a cabo una remodelación de la zona del foro, que incluía la construcción de una nueva curia destinada a las reuniones del Senado. Por ello, las reuniones se llevaban a cabo en distintos lugares, lo que dificultaba mucho el plan. Decidieron que algunos de ellos llevarían dagas escondidas en sus togas. Era una opción muy peligrosa, ya que la ciudad era un recinto sagrado en el que llevar armas se castigaba con la muerte. La alternativa fue ocultar las armas en cestas usadas para llevar material de escritura. Pero Casio tenía otra preocupación. Marco Antonio era cónsul junto con César, por lo que estaría presente en la reunión. No solo lucharía, sino que también podría perseguirles. La solución más obvia era asesinarlos a los dos. Pero Casio también mencionó a Lépido, que estaba acampado con una legión en la isla tiberina. Si habían problemas, entraría en la ciudad con sus tropas. Por tanto, ahora eran tres los objetivos. Pero Marco Bruto se opuso. Asesinar a los hombres más poderosos del Senado y hacerse con el control de una legión era prácticamente una revolución, un golpe de estado, que era precisamente lo que querían evitar con aquel plan. Solo podían asesinar a César, la mayor amenaza. Esto provocó una división. Los pompeyanos siguieron a Casio, mientras que los antiguos cesarianos se quedaron con Bruto. Para reconciliar ambas partes, Bruto señaló que acabar con los tres hombres les acabaría llevando a acabar con las reformas de César. César era un personaje extremadamente popular. De modo que el pueblo se acabaría volviendo contra ellos. A estas alturas es obvio preguntarse, ¿sospechaba algo César? Sí, como mencioné antes, un sacerdote, Espurina, le advirtió de que su vida corría peligro. Vamos a detenernos aquí. ¿Estaba Espurina en el ajo? ¿Casi con toda seguridad? Sí. Los romanos eran muy supersticiosos, y por lo general se tomaban muy en serio las profecías y los augurios. Pero César era escéptico. Años antes, durante la guerra civil, Espurina le había advertido de que si partía hacia África antes del solstice de invierno, la campaña terminaría en fracaso. César no le hizo caso y triunfó. ¿Por qué llevaría razón ahora? Aparte de esto, tenía conocimiento de que algo raro pasaba, pero estaba demasiado ocupado en su futura campaña como para prestar atención a rumores. El 14, un día antes de los idus, Lépido invitó a César y a Décimo a un banquete en su casa. Décimo había optado por mantenerse en el círculo de César para alejar las sospechas, y saltaba a la vista que estaba haciendo un gran trabajo. César y Lépido marcharían a la Dacia, y en pocos meses, Décimo asumiría su puesto como gobernador de la Galia Cisalpina. Era fundamental para la campaña, ya que se encargaría de aprovisionarles. Más adelante, el tema de conversación cambió, y se centró en cuál era la mejor forma de morir. Según cuentan, César no habló durante un rato, rompiendo el silencio para decir que la mejor muerte era la que no se veía venir. De madrugada, César se despertó ante los gritos de su esposa Calpurnia. Había soñado que el techo de su casa se venía abajo, y que al final de la pesadilla, se veía cubierta de sangre, mientras cogía en brazos el cuerpo sin vida de César. Calpurnia era tan escéptica como su marido, pero a diferencia de él, no estaba absorbida por sus planes de campaña. Había oído las advertencias de Spurina y los rumores de una conspiración, por lo que lo más probable es que simplemente tuviese miedo de que ese día pasase algo. Es algo importante para la historia, debido a que se suele hacer mucho hincapié en esta especie de mal augurio. Ninguno de los dos volvió a dormir hasta el amanecer, cuando César dijo que se sentía enfermo. Este es otro augurio, pero es normal si tenemos en cuenta la comida y la bebida de la tarde anterior, sumado a la falta de sueño. Por la mañana acudió a un ritual, donde encontró a Spurina. Riendo, le comentó que los sidus ya habían llegado. Spurina respondió con seriedad, sí, ya han llegado, pero todavía no se han ido. César, tras hablar con Carpurnia y en vista de que en pocos días abandonaría Roma, decidió cancelar la reunión. Pero décimo apareció de forma oportuna y le convenció con una mentira. El senado quería otorgarle el título de rey mientras estuviese fuera de Italia, pero si se ausentaba por el sueño de su mujer, sus rivales lo tomarían como una señal de debilidad y lo revocarían. César picó el anzuelo. Por el camino, César fue abordado por un hombre llamado Artemidoro, quien le dio un rollo y le pidió que lo leyese estando solo. Pero los guardias de César lo apartaron y le entregó el rollo a uno de sus sirvientes. César nunca llegó a saber que en ese rollo se exponía la conspiración. La reunión tendría lugar en la curia del Teatro de Pompeyo, fuera del recinto sagrado de Roma, el Pomerium. Más tarde habría una lucha de gladiadores justo al lado, por lo que décimo intentó llevar a sus gladiadores, aunque fueron rechazados y tuvieron que esperar fuera, actuando como reserva en caso de que el plan se complicase. César se retrasó. A su llegada empezó a hablar con varios de los senadores que esperaban. Décimo aprovechó para reunirse con Casio y Casca y explicarles lo sucedido. Todo iba bien, o eso pensaban. Un senador que no formaba parte de la conspiración se acercó, apartó a Craso y a Décimo y les dijo Espero que cumpláis vuestra misión. No os retraséis, todos lo saben y están hablando. Obviamente ambos se asustaron y tenían motivos. Los implicados eran demasiados como para mantener todo aquello en secreto y a esas alturas era evidente que muchos lo sabían. Pero ¿cuántos exactamente? César actuaba de forma normal, pero quizás estaba al tanto. Para colmo, otro senador llamado Laenas se acercó a César y ambos se retiraron mientras le decía algo al oído. Los conspiradores pensaron en hacerlo allí mismo, a la entrada de la curia. Podían llamar a los gladiadores para controlar la situación. Pero no fue nada. Todos fueron entrando en la curia. Todavía quedaba un detalle. Marco Antonio, cónsul y la mayor amenaza para el éxito del plan. Al parecer, Casca le había confesado el plan a Antonio una noche anterior, aunque muy por encima. Pero contaban con ello y en cuanto Antonio apareció, Trebonio, o décimo, según Plutarco, le detuvo y lo mantuvo ocupado fuera. Tenían vía libre para ejecutar el plan. Y adentro, César se sentó en su silla dorada. El senado estaba relativamente vacío ese día. De 900 senadores, solo habían entre 200 y 300. Recordemos que 60 de ellos formaban parte de la conspiración, lo que supondría un 30% si hacemos un cálculo rápido. Un grupo de senadores se levantó de sus asientos y se acercó a César. Lucio Tulio Simber fue el primero, pidiéndole que perdonase a su hermano y acabase con su exilio. César se negó, ya que había sido un aliado de Pompeyo y no mostraba arrepentimiento. Mientras tanto, el grupo de senadores lo iba rodeando. Entonces Simber se lanzó hacia él y le sujetó de la toga. Tanto Plutarco como Suetonio dicen que César lo apartó, dejando su hombro a la vista y diciendo ¿qué es esta violencia? Esta era la señal acordada para atacar. Entonces Casca, situado justo detrás de César, sacó una daga y le atacó desde detrás, pero falló y apenas le rozó el hombro. César dijo Casca, ¿qué estás haciendo? Y le clavó un punzón en el brazo. Pero nadie hizo nada, ni siquiera los implicados. Durante unos instantes, ambos hombres forcejearon sin que nadie más interviniera. Casca gritó en griego ¡Ayuda, hermano! Y su hermano, Titiedio, acudió en su ayuda, seguido por el resto. A partir de aquí, todo fue rápido. César se zafó de Casca para encontrarse de frente con Casio, que le hizo un corte en la cara. César entonces retrocedió, yendo a parar junto a Titiedio, que le apuñaló entre las costillas. Décimo le alcanzó en el muslo. Casio le atacó por segunda vez, pero en medio del caos el golpe fue desviado y acertó por accidente a Bruto en una mano. La pierna le falló y cayó al suelo. Bruto, también herido, se acercó y se agachó junto a él. Las últimas palabras de César son el tema de un amplio debate, pero viendo las distintas opciones voy a elegir la que me parece más plausible. Cae si tecnon, en griego, tú también, hijo mío. Bruto le apuñaló entonces entre las piernas. César, con las pocas fuerzas que le quedaban, usó su toga para taparse la cara en un intento de preservar su dignidad y murió. Su cuerpo quedó a los pies de una estatua de Pompeyo, una gran ironía. Acto seguido, los conspiradores empezaron a apuñalar al cadáver. Cuando se cansaron, se fueron, recorriendo la ciudad al grito de Pueblo de Roma, volvemos a ser libres. Aunque los rumores se propagaban rápidamente y la mayoría de la gente se había encerrado en sus casas. Antonio se marchó en cuanto oyó el tumulto en el interior. El cuerpo del dictador estuvo allí, solo, hasta que tres esclavos lo llevaron en una litera hasta su casa. Esta podría ser una pregunta de trivia. El complot estaba formado por 60 personas, pero la mayoría no hizo más que quedarse quieto y mirar. Un examen del cuerpo, la primera autopsia documentada en la historia, reveló que había recibido 23 puñaladas. Estando vivo recibió 5. Vamos a repasarlas de nuevo. La primera, de casca, en el hombro. La segunda, de casio, en la cara. La tercera, de titiedio, entre las costillas. La cuarta, de décimo, en el muslo. La quinta y última, la de bruto, en la ingle. El resto de las heridas fueron post-mortem. El médico a cargo de la autopsia dijo que todas las heridas eran superficiales. Todas menos una. Según su etonio, murió desangrado después de que le perforasen la aorta. Por tanto, su asesino fue oficialmente titiedio, el hermano de casca. Las consecuencias de la muerte de César fueron tantas que se podría hacer un vídeo para abordarlas, pero voy a ser breve. La muerte de César no salvó la república, tal y como esperaban los asesinos, sino todo lo contrario. Las clases bajas estaban furiosas, y no tardaron en culpar a las clases altas, en especial a los optimates, el partido aristócrata y conservador, de la muerte de César. Antonio apareció para aprovecharse de la situación y acabar con sus enemigos del Senado, posiblemente para hacerse con el control de Roma. Pero casi enseguida descubrió que en su testamento, César nombró a su sobrino Octavio como su único heredero. Bruto y Casio habían huido a Grecia, donde se hicieron con el control de las legiones orientales. Así empezó la conocida como Guerra de los Liberadores, que terminaría con la victoria de Antonio y Octavio, y la muerte de los asesinos de César. El segundo triunvirato acabaría cayendo, provocando una nueva guerra civil que originaría el Imperio. El segundo triunvirato acabaría cayendo. El segundo triunvirato acabaría cayendo, en juego de la muerte de los asesinos de César. En el momento de la muerte de César. El segundo triunvirato acabaría cayendo. El segundo triunvirato acabaría cayendo con la muerte de las guerras.